Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Mundo Hoy. Hoy es miércoles 13 de marzo del año 2024 y de inmediato te dejo los titulares más importantes hasta el momento. La Cámara Baja aprueba el proyecto de ley que busca prohibir TikTok en Estados Unidos. Trump y Biden celebran resultados tras las primarias, atacándose con mensajes. Sospechoso de matar a Madeline Soto, enfrenta 60 cargos criminales por videos hallados en su teléfono. Inmigrante con su bebé en brazos, recibe descarga eléctrica tras enfrentamiento con agentes de refugio en Nueva York. Cuatro razones vitales para aprovechar la luz del sol. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un proyecto de ley que podría prohibir TikTok en Estados Unidos, luego de que republicanos y demócratas argumentaran que la popular aplicación de videos es una amenaza para la seguridad nacional. La votación se cerró con 352 votos a favor y 65 en contra. Ahora el proyecto pasa al Senado, donde enfrenta un futuro incierto. TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, hizo una agresiva campaña de presión para matar la legislación, argumentando que violaría el derecho de expresión de la primera enmienda para sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos y perjudicaría a miles de pequeñas empresas que dependen de ella. Destruirá las pequeñas empresas como nosotros. Este es nuestro medio de vida. Hemos creado el éxito, se quejó el martes Paul Trang, quien es dueño de una empresa para el cuidado de la piel llamada Love & Pebble, durante una manifestación a favor de TikTok frente al Capitolio. Por otro lado, tenemos que la secuela de las elecciones del 2020 está virtualmente asegurada. El actual presidente y su predecesor inmediato consiguieron este martes hacerse en las primarias con el número de delegados que requieren para ser candidatos. Ambos candidatos se lanzaron ataques para desgastar al oponente y ganar la preferencia del electorado. Biden acusó a Trump de estar llevando a cabo una campaña de odio, venganza y represalia, que amenaza la propia libertad y democracia, comparando el momento con la guerra civil estadounidense. Por su parte, Trump, en un video difundido después de su victoria en Washington, calificó la jornada electoral como un gran día de victoria. Abro comillas. Ahora tenemos que volver al trabajo porque tenemos al peor presidente en la historia. Su nombre es Joe Biden, a veces llamado el corrupto Biden, y debe ser derrotado, dijo el líder republicano en su grabación. En otras informaciones, tenemos que autoridades de Florida encontraron imágenes perturbadoras en el teléfono móvil de Stephen Stearns, el principal sospechoso de matar a Madeline Soto, una niña de 13 años que fue hallada sin vida el pasado 1 de marzo en las afueras del Hickory Tree Road. Ante esto, la Fiscalía del Condado de Oceola lo acusó formalmente de hasta 60 cargos que todavía no involucran el presunto homicidio de la menor de edad. Entre los cargos que se le imputan están ocho cargos de agresión sexual a un niño menor de 12 años. Cinco cargos de agresión sexual a un menor entre 12 y 18 años. Siete cargos por abuso lascivo. Cuarenta cargos por posesión ilegal de materiales que muestran desempeño sexual por parte de un niño. En este caso, se encontraron más de 10 imágenes. Esperamos que este caso se siga esclareciendo y esta niña reciba la justicia que se merece. Por su parte, varios agentes golpearon y aplicaron descargas eléctricas a un inmigrante que sostenía en brazos a su hijo de un año durante un enfrentamiento en un albergue de Nueva York. Janney Cordero, de 47 años, inmigrante involucrado en el incidente, declaró a Noticias Telemundo lo siguiente. Me metía en corriente para que yo soltara al niño y para poderme doblar la otra mano para ponerme las esposas. Así y todo, con una mano esposada, yo sostenía a mi niño. Por su parte, las autoridades han declarado que los agentes habían respondido a una llamada en la que se denunció una disputa en la que estaba involucrado un hombre en estado de ebriedad que había amenazado a los miembros del personal del refugio. Ampliaron que Cordero recibió múltiples advertencias para que entregara al niño a otra persona. Bien amigos, y hoy quisiera compartirles un artículo súper interesante sobre los beneficios de tomar el sol. Según los expertos en el tema, tomar el sol con moderación y protección adecuada puede aportar varios beneficios para la salud. Aquí tienes cuatro razones por las cuales es beneficioso. La número uno es la vitamina D. La exposición al sol es una de las formas más eficaces de obtener vitamina D, que es crucial para el mantenimiento de huesos y dientes saludables, apoyando la salud del sistema inmunitario, el cerebro y el sistema nervioso. La vitamina D también regula los niveles de calcio y fosfato en la sangre, lo que es vital para el mantenimiento de la salud ósea. Número dos, mejora el estado de ánimo. La luz solar aumenta los niveles de serotonina en el cerebro, lo que puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, fomentar la calma y mantener el enfoque. La exposición al sol ha sido asociada con la reducción del riesgo de depresión, especialmente la depresión estacional o el trastorno afectivo estacional. Número tres, mejor sueño. La exposición a la luz natural del sol ayuda a regular el ritmo circadiano, el reloj interno del cuerpo que controla los ciclos del sueño y vigilia. La luz solar, especialmente por la mañana, puede aumentar la producción de melatonina por la noche, mejorando la calidad del sueño. Y por último, trae beneficios para la piel. Aunque la exposición excesiva al sol puede ser dañina para la piel, una cantidad moderada de sol puede tener beneficios. Por ejemplo, la luz solar puede ayudar a tratar ciertas condiciones de la piel, como la psoriasis, el eczema, el ictericio y el acné, mediante la terapia de los rayos ultravioletas, siempre bajo supervisión médica. Es importante recordar que la exposición al sol debe hacerse con precaución. Utilizar protección solar, evitar las horas de mayor radiación solar, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, y llevar ropa protectora que ayuda a minimizar los riesgos asociados con la exposición excesiva del sol. Así que bien, amigos, espero que estos consejos le hayan servido y bueno, a tomar un poquito de sol porque ya sabemos que es muy beneficioso para la salud. Bien, amigos, y con esto ponemos punto final a nuestro episodio del día de hoy. Quiero recordarte que para ampliar estas y otras informaciones, ingreses a nuestro sitio web mundonao.com para que te mantengas al día con todo lo que acontece en el mundo. Para mí ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Cristel Escobar y en nombre de todo el equipo de Tu Mundo Hoy te deseamos un feliz miércoles.